Ahora recuerdo clarito el olor a un cafecito y tamales recalentados Con un nudo en la garganta me alejaba de mi casa y de mis padres adorados Me despedía de mi gente pues quería calar mi suerte y me fui pa' con los cabachos Pero luego al llegar fue triste la realidad pues vivía como un esclavo En fábricas trabajaba y nunca me alcanzaba ni para darme un lujito Pero todo eso cambiaba, un pariente me dio confianza y me dio mi primer quilito Empecé con un ofiado, ahora todo es al contado, ya son cantidades grandes Y ahora salen los paquetes a distintos continentes, por tierra, por aire y mares Y hasta el mero triángulo dorado, al millón con el de las chanclas ¡Jáles! Fue difícil el principio pero pronto agarré el ritmo y me gustó mucho la chamba Tuve que desafanarme de esas falsas amistades que resultaron ser lacras Agente de las tres letras, hoy se quebran la cabeza y quisieran andar conmigo Pero a toda impresa agencia los traigo de vuelta en vuelta porque no soy blanco fijo No doy nombres ni apellidos, soy reservado y sencillo pero les dejaré un dato Soy de un ranchito en la sierra, allá en Sinaloa mi tierra, cerca se va a diraguato